Ahora salimos de ronda con la 9-11. ¿Qué tal? Buenas noches. Me presento, soy el oficial auxiliar retomar, oficial de control del sistema de emergencia 9-11 a cargo del móvil 10-89. Esta noche se verificó en calle Casero al 600, en colaboración de los bici policías, en circunstancias que circulaban por el lugar. Se dan con la novedad que en el lugar, en la galería ubicada en Casero al 600, se encontraban dos masculinos en actitud sospechosa. Al realizarle la requisa procederán al secuestro de un ladrillo que se encontraba envuelto en un bolso, un arma blanca, una manopla de hierro. Aparentemente los mismos. Tenían intenciones de romper la vidriera del lugar. Bueno, los detenidos fueron trasladados a medicina legal y posterior a la dependencia. Se estableció que los mismos serían menores. Así también realizamos una circulación por los distintos boliches de la ciudad. Tanto de zona centro y de Valcarce, donde se realizó el despeje de masculinos quienes causaban desorden. 100% de cuervos. Fuente, fíjense. ¡Oh! ¡Se vean, mi hermano! Quédense armando para lo de hermano. Eh, loco, aguante. Soy de orán, loco. Aguanta orán, loco. Saludos con mi amigo Rubén para triburo anas. ¡Vamos! ¡Aguante la pampa, loco! ¡Aguante la real, loco! ¡Aguante la plaza Eva, la macabra, central-norte, de lo que iba hasta la muerte. Los hijos de los que tengo 5 años, 10, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Aguante la plaza Eva, la macabra, central-norte, de lo que iba hasta la muerte! ¡No, no me filmen, por favor! ¡Filmanos ellos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver!